Hola, hola, espero que se encuentren súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden que en este canal les comparto videotutoriales de informática educativa, así que date una pasadita por el canal para que mires los otros videos y te suscribas si es que aún no lo has hecho. En el día de hoy vamos a aprender a utilizar la aplicación de Google de documentos, documentos de Google o procesador de texto de Google, para que lo aprendas a utilizar desde el celular. Yo voy a pasar a mi celular, aquí tengo abierta la aplicación, vamos a darle clic o a presionarla. Aquí yo tengo ya varios documentos creados, los que tienen el signo de la W son documentos en formato de Word, del formato de Microsoft Word o .docx, y acá los otros, los que tienen las tres rayitas, a diferencia de la W, son los que son en formato de Google. Para empezar un nuevo documento lo que hay que hacer es presionar el signo más que se encuentra en la parte inferior derecha, y aquí tenemos dos opciones, elegir una plantilla o un nuevo documento. Vamos a explorar rápidamente qué contienen las plantillas. Aquí tenemos ya documentos prediseñados o plantillas, las cuales nos pueden ahorrar muchísimo trabajo al momento de realizar un documento, ya sea que vayamos a hacer un currículum, una carta, una carta empresarial, documentos educativos como ensayos, informes, y hay diferentes diseños. También podemos ver acá planificaciones de clase, notas de clase, propuesta de proyecto, entre otros más. Pero, si no queremos utilizar una plantilla, sino empezar un documento en blanco, nos devolvemos, volvemos a hacer clic en el signo más, y le damos a nuevo documento. Automáticamente nos aparece una pequeña ventana emergente o una ventana pequeña, donde debemos colocar el título de ese documento. Por defecto siempre se nos coloca documento sin título, pero nosotros lo que debemos hacer es colocarle un título a ese documento. Vamos a ponerle el siguiente nombre. Yo le he puesto tutoriales de informática, ahora procedo a darle clic o a presionar el botón crear. Y automáticamente se me abre todo el entorno de trabajo desde el celular. Aquí lo que tengo es una hoja en blanco, completamente vacía, y básicamente vamos a colocar un título, va a ser el mismo del nombre del documento. Aquí bajamos un renglón con el botoncito de Enter. Aquí podemos ya escribir normalmente. Yo he colocado este párrafo, o sea, ya tengo un título y tengo un párrafo. Este título yo lo voy a modificar, yo lo selecciono. Con estas dos barritas que tenemos a los extremos podemos seleccionar una parte o seleccionar todo el título. En ese caso yo he seleccionado todo el título. Aquí se me despliegan unas opciones para copiar, pegar, cortar, pero no las necesito. Simplemente voy a dirigirme a la herramienta de abajo, donde voy a ponerle negrita y también voy a ponerlo centrado. Ya he colocado centrado. Si quiero cambiarle el color, acá en la A de abajo también puedo ponerle un color. En ese caso yo tengo esta gama de colores que se encuentra en la parte superior, pero cada vez que yo selecciono un color de estos, en la parte de abajo se me despliegan las diferentes tonalidades. Por ejemplo, si yo selecciono el rojo, aquí voy a encontrar con un check o una palomita el tipo de rojo que tengo seleccionado, pero si quiero un rojo más oscuro o un rojo más claro, voy a poder seleccionarlo dependiendo de mi gusto o de la intención que yo tenga con ese documento. En ese caso yo voy a dejar este rojo, que es más bien un rojo puro, y ya puedo devolverme nuevamente al documento. Si yo este título lo quiero poner más grande, simplemente lo selecciono y acá en la parte superior voy a encontrar una A que me va a desplegar opciones más avanzadas. Entonces selecciono esa A, aquí ya vieron que ya la seleccioné, lo vuelvo a hacer, y me aparece en la parte inferior dos pestañas con dos grandes opciones, una para texto y otra para párrafo. En las opciones de texto yo voy a encontrar las mismas opciones de ahorita, de negrita, cursiva, subrayado, tachado, superíndice, subíndice. También voy a encontrar los estilos de texto que ya van a variar, pues dependiendo del estilo que nosotros elijamos. También voy a poder cambiar la fuente. La encuentro por defecto como Arial, pero aquí vamos a encontrar otros tipos de fuente o de tipografías preestablecidas por la aplicación. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a cambiarla por esta que se llama Pacífico. Vean que automáticamente se me actualiza la fuente en ese título que tengo seleccionado. Recuerden que yo solamente estoy modificando el título porque esa fue la que yo seleccioné. Ahora puedo cambiar los puntos o el tamaño del texto simplemente con hacerle clic a la flechita que me indica aumento o disminución. Aquí la de la izquierda es para disminuir. Puedo disminuirlo hasta un punto, pero me quedaría demasiado pequeño. Pero también puedo aumentarlo, ponerlo en 12, en 13, en 14, dependiendo como de las especificaciones técnicas que tenga mi trabajo. Pero en ese caso solamente la voy a dejar en 12. Aquí puedo colocarle el color del texto como ahorita, ponerle un resaltado si quiero resaltarlo o simplemente borrar el formato. Borrar el formato significa que el texto me va a quedar con el formato que viene por defecto o el formato inicial tal como se ve aquí. Sin embargo, si yo quiero deshacer esa opción y dejarlo como lo tenía primero, simplemente con la flecha hacia atrás voy a darle deshacer y vuelve a aparecer el texto en el formato en el que yo lo tenía inmediatamente antes. Ya tenemos listo el formato del título. Ahora vamos con el formato del párrafo. Aquí en ese formato de párrafo, recuerden que nosotros en esta primera línea de la parte de abajo, tenemos opciones de acceso rápido para poder manipular el texto de una manera ágil, de una manera rápida. Pero si yo necesito más opciones, vuelvo a la A que se encuentra en la parte superior y aquí organizo el texto si lo quiero dejar en Arial, si le quiero aumentar el tamaño, si quiero dejar ese color de texto. Y luego en las opciones de párrafo, aquí ya yo lo puedo justificar para que me quede alineado tanto a la izquierda como a la derecha. Si quiero dejarlo alineado a la izquierda, así se vería, pero quedan mucho más organizados si lo justifico de lado y lado, o sea, si lo alineo de lado y lado. Ahora voy a poder observar que en la parte de abajo tenemos opciones de interlineado. El interlineado son los espacios que deja cada renglón. Aquí, por ejemplo, si dejamos en lo mínimo que es 1.0 de interlineado, eso es lo mínimo o lo más estrecho que se va a ver el texto en cuanto a la separación de cada renglón. Pero si, por ejemplo, nos vamos a las normas técnicas para presentar trabajos escritos, una recomendación es ponerlo con un espacio de 1.5, ya aquí se vería un poco más separado el texto o cada renglón. Entonces, nos damos cuenta que nos ofrece un interlineado de máximo 2.0. Esto sería como lo más separado que vamos a encontrar el texto o que vamos a poder colocar el texto. Ya acá abajo, si yo quiero, puedo utilizar las viñetas para describir algunos puntos o puedo utilizar también la numeración para enumerar algunos puntos. Por ejemplo, aquí yo voy a enumerar algunas cosas. Aquí yo he enumerado documento de texto, hojas de cálculo y presentaciones. Es muy importante que todo el documento conserve una misma estructura o un mismo formato. En este caso, así lo hace porque todo el texto se está manteniendo con el formato que yo le di en la configuración inicial. Pero si igual yo quiero rectificar que así sea, entonces vuelvo a darle en la A. Teniendo el texto seleccionado, aquí puedo organizar la fuente, el tamaño, el color, entre otros aspectos para que tenga un buen orden, para que tenga una buena estructura. Ahora pasemos a la inserción de imágenes. En la parte de arriba, justo en las flechas de rehacer y deshacer cambios, vamos a encontrar un signo más. Este signo más nos va a permitir a nosotros insertar diferentes elementos en nuestro documento. Vamos a poder insertar vínculos, enlaces o links de páginas. También podemos insertar imágenes o fotografías, por ejemplo, tablas, líneas, saltos de página, que básicamente es para iniciar a escribir en una página nueva, notas de pie de página o marcadores o índices, pero no nos vamos a detener en esos. Solamente nos vamos a detener por ahora en la imagen. Aquí cuando nosotros le damos insertar imagen o agregar una imagen, vamos a tener dos opciones. Desde las fotos de nuestro dispositivo o de nuestro celular o desde la cámara. En este caso, yo voy a insertar una imagen que ya yo tengo en mi galería de fotos, entonces le voy a dar clic en fotos. Automáticamente se me abren todas las fotos que yo tengo. He seleccionado una y aquí se encuentra insertada esa foto. Esta foto también voy a poderle colocar cierto formato en la parte de abajo. También la puedo centrar, alinear a la derecha, a la izquierda, pero en este caso la foto me está ocupando todo el espacio. También puedo colocarle un grosor de borde. En este caso no tiene ningún borde porque está en cero, pero entonces vamos a agregarle uno con un borde de ocho puntos para que ustedes vean la diferencia. El borde se encuentra de color negro. No me da opciones para cambiarle el color al borde, pero sí me deja cambiar el estilo del borde. Entonces voy a encontrar estas opciones. Un borde de puntos, un borde de línea o una línea fija o constante. Voy a dejarla con una línea constante. Cuando yo le doy clic a esta opción de ajustes de imagen o ajustes de texto, yo voy a poder ajustar esa imagen porque ahí me van a aparecer los puntos y con estos puntos yo voy a poder aumentar o disminuir el tamaño de la imagen. Vean que yo seleccionando uno de los puntos puedo estirar la imagen, transformarla o también organizarla según mis preferencias. Esto es muy importante porque nos va a dar cierta libertad, cierta creatividad al momento de nosotros organizar nuestras imágenes. Aquí en este ajuste de texto, si yo lo quiero mover para otro sitio, si yo no quiero esa imagen ahí, simplemente debo seleccionar en ajustar texto. Y cuando yo le doy ajustar texto, ya la imagen se puede dejar mover para el lugar que yo prefiera. No necesariamente tiene que quedarse entrada o en un solo sitio. Esto es muy recomendable para cuando nosotros vamos a insertar varias imágenes a la vez. Entonces esto no nos va a permitir hacer, por ejemplo, un collage de fotos o de imágenes. También nos va a permitir insertar tablas, pero en las tablas nos podemos detener en otro video para que este no me quede tan largo. Y listo, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido y sobre todo que lo puedas poner en práctica, que lo puedas implementar en tus trabajos, en tus tareas y en todo lo que necesites. Entonces por ahora me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.